¡Hola! ¿Qué tal amigos? Gracias por estar una vez más escuchando estos nuevos episodios de aquí del podcast número uno, Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que te va a gustar, te va a encantar. Puedes escucharlo donde usted desee con su buena taza de café caliente. Así que mantente en sintonía de Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que llegó para que usted lo escuche juntamente con su familia. Hola, ¿qué tal amigos de Café Caliente con Sammy Videoblog? Gracias por estar una vez más en este, su podcast número uno. Mi gente, recuerda que nos está escuchando a través de nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te indique cada vez que subamos un nuevo episodio. También dejar tu buen like que eso nos ayuda a que nuestro nuevo episodio sea recomendado a muchas más personas, mi gente. Y como quizás muchos ya saben, Bad Bunny se convierte en el nuevo campeón 24-7 de la compañía WWE. Dice, el artista sigue pegado en la lucha libre. Parte de la información que tenemos por aquí es que Bad Bunny gana, a la noche de la noche, pues gana lo que es este campeonato 24-7, que este campeonato antes era conocido como el campeonato hardcore. Este campeonato se defendía con sudor y con sangre y ahora este campeonato se defiende 24-7. Los 24 horas, los 7 días de la semana se defiende este campeonato, pero yo creo que este es un campeonato más ficticio. Antes no, antes el hardcore había que luchar lindo y bello y este campeonato ahora 24-7. Como se le conoce, pues este campeonato, las luchas no duran mucho. Quizás llegaste, le diste un golpe a tu contrincante, a tu oponente, el oponente cae al suelo, hay un árbitro, estás tú y el árbitro hace el conteo de tres y ya tú eres campeón. Una de las cosas que podemos ver en esta información es que Bad Bunny, desde que llegó a la compañía WWE, es un cantante, un artista súper reconocido y los artículos de Bad Bunny están siendo vendidos en lo que es la tienda de WWE. Dice aquí la información, además de su artículo, los artículos de Bad Bunny son los más vendidos actualmente en la tienda oficial de WWE. Si no me equivoco, pues como vayan las ventas de los luchadores o personas que se estén presentando en esta compañía, si tienen unas buenas ventas, pues son buenos candidatos para llevar consigo lo que es un campeonato. Y vemos que en este caso, pues Bad Bunny ha tenido buenas ventas con sus artículos en la tienda de WWE y pues se ha ganado, no podemos decir que les regalaron, se ha ganado lo que es el campeonato 24-7 que este campeonato se defiende, lo que es 24 horas, 7 días de la semana. Y la información dice por aquí, todo apunta que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, podría subir al ring y defender el cinturón de campeón, cinturón de campeón 24-7 en el magno evento Razor Mania que se llevará a cabo el próximo 10 de abril en Tampa, Tampa Bay. O sea que todo al parecer indica de que Bad Bunny estará presentándose en este evento Razor Mania del 10 de abril en Tampa Bay para defender este campeonato. Pero como les dije, este es un campeonato que se defiende 24-7 y cualquier oponente hasta usted puede retar a Bad Bunny siempre y cuando esté cerca de usted, haya un árbitro cerca, le de un golpe y le cuenten 1, 2 y 3, pues usted va a poder tener lo que es este campeonato. Es la información que está actualmente. Bad Bunny se convierte en el nuevo campeón 24-7 de la WWE. Mi gente, así que esto sería todo por este nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, el Café Caliente con Sabio Videoblog, activar la campanita de notificaciones y también dejar tu buen like. Deja tu comentario aquí abajo que usted piensa de que Bad Bunny sea el campeón 24-7 de la compañía WWE. Nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio.